Más bien, a mí. Está acá, la ropa ya llega. El recuerdo, el recuerdo, el recuerdo. Un copa al lleno, un copa al lleno. El recuerdo, el recuerdo. El recuerdo. El recuerdo, el recuerdo. Entonces, el recuerdo, el recuerdo. El recuerdo, el recuerdo. Llebre Ortiz, el recuerdo. Un recuerdo 2 años. Quiero llevarse a carnal. La cara se paga la vida, no se paga el karma. No se paga la vida, no se paga la vida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video